Ah, bueno, lo que es la cortina de Madrugol, por favor. Se prende fuego el fútbol argentino. No, no, por favor, qué excelente que... Nada, como retomamos un poco la dinámica de Madrugol, tenemos algunos mensajitos en el chat. Ay, me encanta. Acá dice, mi cuñado es de Boca, yo de River, si mi hijo de 5 años se hace de Boca, básicamente no tengo hijo. Eso hago por mi club, tranqui, lo echa de la casa. No deshereden gente por cambiarse de club. Convierto a mi hijo en mi sobrino, tirón. Regalan niños ahora. Regalan niños. Eso hacen por su club, regalan niños, me parece perfecto. Pero bueno, ayer, como veníamos hablando, se estrenó, salió a la calle, se desarrolló. La colecta de Santa Inglaterra, que ya, debo decir, que juntó un montón de dinero. Muchísima, muchísima plata. Juntó, acá lo tengo anotado, porque saben que los números no son mis mejores amigos. No, no pasa nada. Pero juntó en 3 horas 230 millones de pesos. Tranqui. La meta es 20 millones de dólares en 3 semanas. ¿A qué dólar? No sabemos. ¿A qué dólar? Creo que él lo explicó. Había gente, después que Twitter se peleaba, decía, no, es este dólar, no, es el otro dólar, no, no sé qué, no sé cuánto. Mirá, vi que vino para escuchar la charla independiente. Pero bueno, la verdad es que, hermano, si tuviera esa fuerza de voluntad, pagamos la de la externa. No, realmente. ¿Por qué? Todo un montón de gente metiendo guita, metiendo guita, metiendo guita. No, no. Al mercado pago. Al mercado. Maratea, que eso te da intereses, además, tener tanta plata ahí adentro. No, no, solo los intereses, sino que como armaron un fideicomiso, le corresponde un porcentaje a cada parte del fideicomiso. Así que, ah, ¿cómo te pensaba? Que no sé, que lo hacía de amor a la patria. No, chicos, esto va, una parte se la lleva. Obvio. Un poco lo que está bien, porque estás poniendo tu cuerpo, tu cara. Estás poniendo la cara. Si sale mal, lo van a cagar a trompadas. Sí. No, medio que lo dijo, tipo, yo pongo mi cara, si sale mal la única persona a la que se la van a dar conmigo. Claramente, porque aparentemente con la dirigencia del club no, porque ni siquiera tuvo ayer. Yo no puedo creer, realmente, me deprimió que no hubiera nadie ahí al lado de Maratea. Alguien de la dirigencia se tiene que hacer. Poné la cara, hermano. Por lo menos para mirar al horizonte y poner, no sé, me deprimió muchísimo que nadie se siente al lado de Maratea en ese momento, porque aparte, cuando llegó a esta gestión, todas las conferencias de prensa eran Doman, Grindetti, Marconi. Todas. Todas. No había una que no esté la tríada. Y ahora Maratea lo mató. Ahora solo Maratea. No, no, tristísimo. Obviamente, después de esto, lo ideal sería que, una vez que termine la colecta, llamen, hermano, a elecciones y tengan elecciones. Hay un problema muy grande, claramente hay una desconfianza enorme en la dirigencia que tiene que venir un influencer a hacer esta colecta, porque la gente no le va a dar plata a Grindetti, no le va a dar plata a Ritondo, tiene que venir un externo para que puedan arreglar esta situación. Entonces, claramente, ¿qué es lo que tienes que hacer? Llamá a elecciones, porque tenés el club prendido fuego, claramente los hinchas, por el amor que le tienen, lo están poniendo todo y están poniendo plata y están colaborando y hay muchos que están haciendo tripas corazón, pero la situación no da para más. Se vieron varios tweets de niños que están poniendo sus ahorros. Mejor que esto salga bien, porque de verdad va a haber un piquete de niños. Yo ayer veía unos memes que decían Sergio Massa intentando entrar a la cuenta de Mercado Pago, Santi Maratea, Brech, un, dos, tres. La verdad que nos vendría bárbara toda esa plata al país. Sí, no, aparte lo que me pregunto, porque son deudas que tienen con clubes de otros países. Claro. ¿Y cómo van a convertir esos dólares? Y van a tener que ir y decirle a Massa, hola Peche, ¿viste los dólares que no tenemos? Bueno, me llevo todo esto. Entonces, necesito un montón de dólares. Necesito... No, no creo que... A P.C. ya le está bajando la presión. Sí, P.C. está en el piso. Está bien, P.C. Está mal. Pero bueno, si quieren escuchamos un poco a Santi Maratea contando cómo empezó todo esto. Hago como un meme, importante que quede claro. Esto empezó con un meme de que Santi Maratea ajuste esta plata y terminó siendo cada vez más real. ¿Por qué? Porque un día, por ahí, por estar un poco más vinculado al futuro, ahora por lo de Seiza, dije, bueno, ¿cómo sí se podría hacer esta colecta? Y ahí entendí que no tengo que convocar a personas que no sean independientes, igual todos bienvenidos, pero esto es más organizar a la gente independiente que convocar a otra gente. Para que entiendan yo lo que hice con mis colectas en estos dos años, dicho mal y pronto, es como que me armé un ejército de empatizadores. Gente que yo le cuento lo que voy a hacer, empatizan y colaboran. Entonces tengo que contarte, mirá, esta beba tiene esta enfermedad, esta enfermedad es rara por esto, el medicamento es caro por esto, o en corrientes pasó esto con los incendios, así se apagan, estos son los recursos que le faltan, y vas explicando con cada colecta cuál es el contexto. En este caso no es así, ya la gente independiente entiende perfectamente lo que está pasando, lo único que falta es algo que los organice a todos para manejar tanta plata y después... Bueno, y ahí obviamente empezó a salir a contestar gente sobre esto. Sobre todo gente que está más ligada al club. Gente que está ligada al club y gente que no está contenta porque dice que, bueno, que los intereses en realidad de la dirigencia del club con todo esto es lavar plata. Una de las personas que salió a hablar sobre esto es Andrés Ducatenseller. Sí, tranquilo. Muy tranquilo, dijo todo. Viene muy enojado, muy enojado, así que si les parece lo escuchamos a él y después conversamos. ¿Cómo te va? Te doy un anticipo, mañana te la cuento completa. El PRO le pide al pibe Sanatea que construya una lavandería en Independiente para que una deuda no verificada sea cobrada por todos los dirigentes y los representantes de futbolistas. A su vez, el PRO en la lavandería mete la plata de Qatar y de Galperín con la cual va a bancar la campaña en la provincia de Buenos Aires. Terminan todos contentos porque todos cobran la deuda no verificada de Independiente, se empieza a pagar y todos los dirigentes quedan impunes. qué vergüenza, ¿no? El rey de copas haciendo esas cosas. No lo permitamos. Que se vayan los dirigentes y los socios ponemos la plata que hace falta. Bueno, no, bueno, es la primera vez que lo escucho tranquilo de verdad a Ducatenseiler, boludo, llaman al examen o se pasó o dio la vuelta entera. O dio la vuelta entera y ya es tan enojado que está, no puede ni enojarse. No puede, está como así, hay un momento como de máxima ira que es como una calma. Sí. Está en el medio del ojo de la tormenta me parece Ducatenseiler. ¿Cómo? ¿Por qué dice esto él? Porque Santi Maratea, y si me parece lo vamos a escuchar porque mejor que lo explique él, en un momento dice hay un mito que dice que yo hago esto o que se hace esto para lavar plata. Dice Santi Maratea y empieza a hablar de esto, del fideicomiso, de que va a haber no sé cuánta gente mirando todo, que después Duca le vuelve a contestar, también lo vamos a escuchar, pero bueno, es una situación extraña. La pregunta, también hay un lindo mito de que esto es para lavar plata y yo no entiendo cómo, porque es todo en blanco, a través de cuentas de banco, en mercado pago. ¿Qué persona lavaría plata en la colecta más viral del país, donde todo está blanqueado? Quiero que sepan todos los que estén mirando y quieran aportar a esta goleta por el rojo que ya lo dije, todo tiene trazabilidad, se puede saber quién puso cada peso, de dónde viene, hacia dónde va. Armamos en el fideicomiso un equipo muy importante de abogados, contadores, auditores, personas que están ahí chequeando que lo que tiene que pasar pase. Y esto es confiar en mí o no, pero dentro de mi equipo el más rompebola con eso soy yo. O sea, el día que entendí que el auditor es el que corrobora que esté pagándose todo como tiene que pagarse, pedí tres auditores. Porque no tengo nada que ocultar, porque cuanto más gente pongas a que mire esto mejor. De hecho, bueno, acá hay bastantes cámaras mirando todo lo que estoy diciendo y me alegra, me alegra que así sea. Bueno, en eso tiene un punto Santi Martí, que dice, ustedes eligen si confiar en mí o no, nadie los está obligando, lo que pasa es que del otro lado tenés, como decíamos recién, el amor de la gente por su club, que para mucha gente el club es sinónimo de su familia y obviamente que van a aportar. Claro, no, por otra parte me parece que muy, yo no quiero decir que nos están tomando un toque de boludos, pero un poco sí. La imagen de Santi Maratea en esa conferencia de prensa era distópica. Sí, distópica, pero ¿sabes lo que pasa? Me parece muy loco que digan no podés lavar guita en una colecta haciendo transferencias. ¿Cómo se va a lavar plata en el fútbol, chicos? Preguntale a un hotel qué hace con las transferencias. Boludos, van y depositan la plata en nombre de nadie, no es tan complicado, van con el efectivo a un banco, ponen la plata y ponen el CBU, el CBU virtual y listo. No sé, ¿qué trazabilidad? Te juro, me parece que es como, no es un corcito de lavado de dinero esto, pero dale, dale, boludo. Breaking Bad. Dale, boludo, no hace falta, esto es Argentina, papá, todo Barrani. Claro, obviamente, acá nadie está diciendo que efectivamente ni el Club Independiente ni Santi Maratea esté lavando plata, lo que sí estamos diciendo es que no sería una novedad que en el fútbol se empiece a hacer la vellita y no es una novedad que haya gente que desconfíe de esta situación. No, pero lo que quiero decir, no porque te hagas una, no porque este mercado pago significa blanqueo, eso es lo que quiero decir, no es un argumento, dame, que haya auditores, que haya un equipo de legales, eso es un argumento para decir que no va a haber blanqueo de dinero, pero si no, no es argumento mercado pago, me estás cargando, realmente, por favor, lo conocemos mucho. Si les parece, terminamos con esta contestación que hizo Andrés Ducatenseiler ya después de esta frase de Santi Maratea. Maratea, te lo voy a explicar con la mejor onda. Si bien es Juanito Cáceres libre de Ucrania, libre de Ucrania, y los dirigentes independientes y el manager firman una deuda con Juanito Cáceres de un millón trescientos mil dólares y la plata que hoy te gire a vos, vos la destinas a pagarle a Juanito Cáceres, eso es la barriguita, eso es la barriguita, Maratea, con toda la onda que lo digo, por ahí no sos del fútbol y no lo entendés, pero como lo preguntaste, yo te lo respondo, eso es la barriguita. Bueno... Tranqui. Ay, ya son las nueve. Ya son las nueve. Ay, maldita sea, nos tenemos que ir volando. Tremendo, tremendo. Nos vamos con esta frase del Duca, cada uno piense lo que quiere en sus casas. Les mandamos un abrazo muy grande a los hinchas de Independiente porque la verdad es que es un bajón todo y seguimos apostando obviamente a que los clubes son de los hinchas y son los hinchas los que hacen que los clubes sean lo que sean, así que... Besitos. Quiero...